Porque no tiene lugar la bocha, tremendo, maestro, viene para acá, dijiste, y porque venís acá, te anotaste, vos te anotaron, me anoté de cara dura, ah, vos este es el típico más simpático del universo, muy bien, vos, eh, cómo es tu familia, eh, mi viejo, mi papá, mi mamá, mi hermana, en realidad soy de Santiago del Estero, soy de Santiago del Estero, escúchame, en las reuniones, ¿qué se hace en una reunión familiar ahí en Santiago del Estero? No falta la guitarra, ¿sabés que me lo imaginé? Pero te lo juro, por Dios, que no tengo ni la menor idea, pero me lo imaginé tocando instrumentos, locutor, no tiene la sonrisa del tipo que toca bien instrumentos en un asado, en una juntada, en un living, no hay nada más lindo que cuando entras a esas casas y hay una guitarra, un bombo de oleguero, ponele, un, este, un triangulito, alguna pandereta, y cada uno agarra, ¿eh? Bailarines, bailarines siempre. ¿Qué, bailás también? Bailo también. ¿Qué cosa bailás? Folclore, soy profe de folclore. ¡Ah! Por mi vida que no sabía locutor. Mirá. No me cree, ¿no? Sí, sí. Parece que me dijeron. No, te creo, yo te creo. Pero no tiene, vos, decime si lo ves y no hace eso que está contando. Y tiene pinta, sí, claro. ¿Cómo es una cosa de, viste, a veces uno prejuzga y no es así, y qué, ¿sabés cantar o sabés...? Sí, cantantes. Me dedico a eso, sí. Ah, te dedicas a cantar. Ah, pensé que tocaba todo lo que le pregunto, ¿eh? Ahora le digo. ¿Cómo? Usá la Singer y me dice, sí, este pullover me lo dice. Escuchame. Y a ver, un poquito. Un poquito. No, no, digo de canto. Ah, bueno. A ver. De nada sirve en tus manos, sin tu presencia en mi piel. Cantar hermoso. ¿Sí? Si te fuego y eres agua, agua que pasó y se fue. A mí me gusta esto. Vos te reís, pero a mí me gusta de verdad. Vos sos el típico que se ríe porque no te gusta el folclore. No, no te gusta. No, no escucho. ¿Qué te gusta? Sí, sí, lo de ahora. Estás en cualquiera. Lo de ahora también es folclore. Escuchá, espera, ¿qué escuchás? ¿Redetón, eso? Sí, sí, esa cosa. No, hagamos una verde folclore, algo que nadie sepa a mí, sufrí alguna de esas de la sol. Sí, sí. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Sí, dale, dale. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Muy lindo, locutor. Muy lindo. Dale, dale un poco más, discúlpame. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. ¿Y lunita tucumana, a ver? Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Ahí va. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Perdido en las serrazones, ¿y encerro de mi vida y por dónde andaré? Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Ahí va. A mí, Tucumán, querido, cantaré, cantaré, cantaré. Qué lindos temas, locutor. Muy lindo, muy lindo. Qué lindos temas. Maestro, ¿te anotás? Ah, no hiciste los bíceps. Uy, cualquiera. ¿Pero vos qué te anotó? ¿Quién te anotó? No sé si mostrar bíceps ya. Contra los autobox están acá. Sí, sí, este el reggaetonero no para, ¿viste lo que tenía la bocha así? Pero pará, vos te anotaste, vos te anotaron. No, me anoté, me anoté. De cara dura no me que soy. ¿Eh? De cara dura no me que soy, me anoté. ¿En serio? Muy bien. ¿Y pa' qué te anotaste? No sé. Pero ¿por qué se anotó en bíceps? ¿No? Es que no tenemos la puerta del folclore. Claro. Lo que pasa es que no da una puerta del folclore. ¿No? ¿Cómo que, eh? Es que, pero pará, por ahí tenés buenos bíceps. Esperá, no, masajealos. ¿Tenés? ¿Ah, sí? ¿Vos estás en pareja? No, 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 soltero. Soltero. Oíme, este, te dejá las uñas largas para tocar la guitarra, ¿no? Claro, claro, la tengo larga. Para rasgar. A ver, a ver.